Hola, muy buenas a todos, estamos en un video para el canal y en este video voy a estar hablando del estado actual de Call of Duty Modern Warfare Que es, 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 o sea, es preocupante Vamos a estar hablando de todos los problemas que tiene y de todas las soluciones a dichos problemas Porque este juego tiene mucho potencial y si hacen estos cambios sería el diamante pulido, que sé que puede ser Es un juego adictivo y es que, no sé, me pasa algo en este Call of Duty que es que me matan y me matan y me matan y me mata un campero Y sigo jugando mal, me siguen matando mucho, pero igual siempre me dan ganas de seguirlo jugando Es un poco extraño, es adictivo en una forma bastante extraña Pero bueno, vamos a pasar a todos los problemas que tiene y a cómo se pueden solucionar Lo primero, es que yo creo que todo el mundo se está quejando de esto, son las Claymores Las Claymores, si vemos la lista de equipamientos, vemos muchos, muchos, muchas opciones Pero todo el mundo va con la Claymore Porque es la más OP, es la que tiene el mayor rango y es la que hace el mayor daño Cuando pasas al lado de una Claymore, la Claymore explota, hace pum y es que te mata de una vez Pero no es solamente eso, sino que todo el mundo las lleva porque se desbloqueaba al nivel 4 Esto ya no se puede arreglar porque ya todo el mundo, bueno pues, es nivel 50, nivel 40, incluso más Así que ya que esté nivel 4, ya no importa mucho, ya todo el mundo va a tener la Claymore No importa si la suben de nivel o la dejan donde está Lo que sí deben de bajar es el daño y el rango que tiene Porque tú simplemente miras una Claymore y ya es como que Te mata de una vez, es increíble Ni siquiera tienes que estar en el rango de los 3 láseres rojos y explota, está demasiado OP Hablando de Claymore, las Claymore van de la mano con los camperos Hay muchos camperos en este juego y es por culpa de los mapas Pero ya pasaremos a los mapas más adelante Hablamos de los camperos y es que la gente está jugando un poco, bueno, un poco no Bastante, digamos, la palabra adecuada sería táctico Táctico o lento o campero, como ustedes le quieran decir, es lo mismo Se quedan en una puerta, se quedan montados en una esquinita, en un carro Y vienen y te matan y se quedan ahí toda la partida Hasta que los mates, responean y se vuelven a meter en esa zona Es increíble como juega la gente de campera en este Call of Duty Y esto no es sin querer, los desarrolladores de Modern Warfare lo hicieron a propósito Crearon los mapas para que la gente tuviese un espacio seguro en el cual jugar ¿Y por qué sé esto? Porque en una entrevista que le hizo Game Informer a dos desarrolladores de Modern Warfare Dijeron que el diseño de los mapas era para ayudar a las personas que entraban a la saga Porque en verdad, no sé si se han dado cuenta, pero hay muchas personas nuevas en Call of Duty Con este nuevo Modern Warfare Y es que lo diseñaron para esas nuevas personas que estaban entrando Para que se acostumbraran a las mecánicas Para que se acostumbraran a los mapas Para que se acostumbraran al gameplay Para que tuviesen un poco más de puntería Y ya una vez que estuviesen acostumbrados con el juego Jugaran de manera normal Así que bueno, ya veremos dentro de un mes como juega la gente Pero en una entrevista dijeron que los mapas lo hicieron para eso Para que los nuevos se adaptaran Y crearon muchos espacios seguros En los cuales la gente nueva podía quedarse Y podía estar, bueno, segura Porque para eso son espacios seguros Un espacio seguro muy claro Es el ducto del mapa de Gone Runner O sea, ese es el espacio más seguro que hay en este color ducto O sea, pones una Claymore y solamente tienes que ver una ventana Por eso es que cada mapa es muy campero Y cada mapa, la única estructura que tiene son edificios No sé si se han dado cuenta Pero no está la típica placita de slums No está la típica escultura de raid Y esos estilos de estructuras Que son en espacios abiertos Y que en verdad en ellos sí se puede cambiar Pero no tanto como en un edificio escondido en una esquina O sea, no sé si se han dado cuenta Pero las únicas estructuras que hay en este color ducto Son edificios Y es por eso Porque querían que los jugadores tuviesen un espacio seguro Porque en verdad Él sabía que así iba a jugar la gente Que así se iba a jugar Modern Warfare Campero Lento Táctico Y es que la palabra táctico Me da algo cada vez que la escucho Así que bueno Ya tocamos un poco el tema de los mapas Pero vamos a ir más en profundidad Nos metemos al mapa de Piccadilly Que es un mapa que yo no soporto Cada vez que toca Piccadilly Le doy a círculo Le doy arriba Y le doy a X Me salgo de la lobby Es increíble No puedo jugar ese mapa De lo campero que es Es un círculo gigantesco O sea, eso es todo lo que es Vamos a hablar del diseño de los mapas Y si nos metemos en Piccadilly Bueno pues En esta parte del spawn Podemos ver que tenemos muchas entradas Muchas partes en las que nos pueden disparar Al mismo tiempo En un mapa de Treyarch O en un mapa normal de Call of Duty Siempre hay tres líneas Y dos espacios De los cuales elegir En los que puede salir un enemigo O sea, no hay más de dos o tres espacios Y en este Call of Duty Hay ocho Por ejemplo Estás en un punto del mapa Y es que hay diez puntos En los que te puede salir un enemigo Arriba, abajo, a izquierda, a derecha En la ventana de la izquierda En la ventana de abajo O simplemente te pueden matar por detrás Entonces estos mapas Este diseño de mapas Asusta a los jugadores Hace que los jugadores No se muevan Y es por eso que hay tanto campeón En este juego Además de que, bueno Los espacios seguros y tal Pero esto es lo que hace que La gente no se mueva Por ejemplo Estás en Graznar Raid Y para pasar del spawn A la calle de B O sea, eso es Simplemente Buena suerte compadre Porque hay siete mil puntos En los que te pueden ver Y tú solamente puedes estar atento De uno o dos al mismo tiempo Así que bueno Ya ha tocado el tema de los mapas Vamos con los pasos Los pasos en este Call of Duty Es que simplemente Se escuchan demasiado Yo puedo estar a cincuenta metros De un compañero Ojo, compañero Que los pasos de los compañeros No se deberían de escuchar nada Para yo poder diferenciar Entre un compañero Y un enemigo Pero bueno Ya eso es otro tema Puedo escuchar a un compañero A cincuenta metros Si yo estoy metido en un edificio Es increíble el volumen Que tienen los pasos En este juego Y es que aparece Rainbow Six Que todo el mundo Tiene tacones Es increíble Deben de bajar Los pasos En este Call of Duty Para que ya la gente Se empiece a mover Y no tenga tanto miedo De moverse Porque te mueves Escucha los pasos Te mueves Te matan de diferentes ángulos Te mueves Hay un campeón en la ventana Entonces No te puedes mover En este Call of Duty Es imposible Y me puedes decir Si pero está La mejora de campo De silencio mortal Brother Pero eso son que 20-30 segundos O dependiendo De si matas una persona Te dura más O te dura menos El único tiempo En el que se puede jugar Correctamente Modern Warfare Y en el que te puedes mover Sin ningún problema Es cuando tienes El silencio mortal activo O sea Yo cuando tengo El silencio mortal activo Es rusheo Pero del duro O sea Rusheo del duro Literal Me muevo Mato a 3 personas Mato a 4 Rusheando Y es que El mejor momento De la partida Es cuando tengo Silencio mortal activo Así que O lo tienen que hacer Una ventaja Y meterlo En el espacio Número 2 Para que compita Con el fantasma Y que no todo el mundo Tenga silencio mortal Y fantasma Porque si no Ahí ya Estamos hablando Ya me voy Y además Deben de bajar Los pasos originales Los deben de bajar Ya supuestamente Metieron un parche Hace tiempo En el cual Arreglaron los pasos Pero sigue siendo Lo mismo No veo ninguna diferencia Así que bueno Eso es el tema De los pasos Que ya les dije Como arreglarlo Ahora el minimapa El minimapa Tiene un problema Muy serio Porque el sistema De coordenadas No sirve Para absolutamente nada En el sistema De coordenadas Si te muestran Los puntos en el mapa Pero como les dije En la beta Me tengo que girar Para ver si hay alguien Atrás mío Y tengo que girar Para ver si hay alguien Muy a la derecha Y es que no me muestra El espacio en el que está No me muestra Si está más atrás No me muestra Si está más adelante mío Simplemente me muestra Que está en esa dirección Y así no me sirve Necesito ver los puntos En el minimapa Para yo poder jugar De manera segura Cuando escucho un disparo Porque cuando escucho un disparo Me quedo parado Apuntando A ese espacio En el que supuestamente Las coordenadas Me dicen en el que está Y lo espero No trato de salir A buscarlo Porque no sé En qué parte exacta está Así que si ponen los puntos En el minimapa Yo jugará mucho mejor Yo en este Call of Duty No trato de campear Trato de rushear Pero O sea Es que a veces no se puede A veces tienes que jugar Campero Jugar despacio Así que bueno Yo creo que ya les dije Todo lo que necesitan saber Las Claymore Si no me equivoco Les dije que La forma de arreglarlo Era Bajando un poco el daño Bueno un poco Bajando bastante el daño Y bajando el rango de acción Para que se activen Si es que estoy muy cerca De la Claymore Y no a 50 metros Porque simplemente la veo Y pum Explota Una vez que metan nuevos mapas Una vez que metan mejores mapas Y una vez que arreglen los pasos Y el silencio mortal Y arreglen el minimapa La gente se va a empezar a mover Ya se los aseguro yo Que el tema de los camperos Se va a arreglar Si arreglan Las otras cosas Que les acabo de comentar No al 100% Porque habrá gente Que seguirá jugando el juego así Porque ya está acostumbrado A jugarlo de esa manera Pero bueno Poco a poco la gente Se va a ir moviendo Si es que hacen estos cambios Y al hondo de cambios Se viene una actualización Bastante grande Supuestamente A finales de este mes Así que espero Que arreglen Todo lo que les acabo de decir Supuestamente se viene Un gran overhaul Que es como Cambiar la base De varias cosas Lo vimos en World War 2 Con el tema de las divisiones Y supuestamente Lo vamos a ver En Modern Warfare Así que Una vez que salga Esta actualización Esperemos que se arregle el juego Una vez dicho Todo lo que les ha gustado Suscríbanse a grabar Más contenido Con el YouTube Móvil Activa la campanita Para no perderte Nada sobre mi canal Y nos vemos En el siguiente video Adiós